Y la gente como andan acá, vamos a llegar a otro video Llegó mamá a Oslo, así que bueno, nada Estamos acá en el museo de los vikingos, de los barcos vikingos Y lo único bueno que hay es este folleto y el barco Y mi novio, hermoso Bueno, acá vemos el barco este y el folleto, no está escrito de qué año es este barco Pero tiene pinta que tiene más años que Mirtha Legrand O Mirtha Legrand tiene más años que el barco La entrada la pagamos 100 coronas noruega, son 10 euros Y se puede entrar a dos museos, el Museo de Historia Nacional Ahí va, vos sacas fotos mamá y saludos a los suscriptores que hace mucho tiempo que no te veía Hola, apasiona a mi niña ¿Qué habla? Dios mío, me bajan los suscriptores por lo que acabas de decir mamá Un super panorama a este barco Estaba creyendo que no se podía entrar con cámara para todo el mundo sacando fotos Me cagaron Está hermoso, sumamente hermoso Vamos a ver qué más hay Hay cosas de barcos funerarios De los vikingos Estaba buscando también las tumbas de los vikingos Pero no las encontré Me habían dado un lugar medio rarito Y ya me perdí Esto de andar filmando con la cámara, me pierdo Perdí a mi mamá, perdí a mi novio Perdí a todo el mundo Ay, mirá, acá hay cosas de los vikingos Los voy a seguir mostrando Todo tipo de cofres y de cosas Todo madera, obviamente No, mirá estos zapatos Están hechos bosta No he calzado nada Esto es calzar 31 ¿Saben qué es esto que estoy filmando ahora? ¿Se acuerdan en las películas Cuando muere alguien, algún rey o algo de los vikingos? Agarraban y ponían el cuerpo muerto Arriba de esto Le ponían paja, lo prendían a un fuego Y lo mandaban en el agua Bueno Esto es igual Bueno, es lo que me parece a mí Yo no leí nada Pero tiene una pinta que es sumamente igual Y acá hay otro, mirá Encajaban el cuerpo ahí y te quemaban Qué feo Ya que estabas muerto todavía te humillaban quemándote Deprimente Las clásicas cabezas animales que hacían los vikingos Está buenísima Y después todo tipo de cositas que encontraban en los barcos Obviamente Y en los barcos Lo encontraban todos quemados, tachos mierda Y de lo que sacaban era esto Lo bueno que es todo real acá Me encanta porque los noruegos no hacen réplica de nada en los museos Absolutamente nada Escavando, excavando, excavando Encontrás un barco de los vikingos Bosta Operación Buscar a mi vieja ahora que la perdí ¿Dónde está mi vieja? O mi novio O alguien Ay, acá está leyendo Otro mega super banco vikingo Está re zarpado, re ancho Está re grande Sumamente grande Vamos a darle una mega vuelta rápida Acá un hilo vikingo colgando Está re que te zarpado Imagínense la dimensión de este barco Miren con qué se agarraba Como es el barco desde arriba Enorme, sumamente enorme Es re ancho el barco este Se imaginan, ¿no? Sentados ahí Veinte vikingos Todos agarrando un remo enorme Remando como hijos de puta A la velocidad que tenían que ir Miren todos los lugares que hay Todos los vikingos que habían Prácticamente no transportaba nada Era sentado y a darle, a darle, a darle Mamá que se iba sin encontrarla Y debe estar viendo el video acá Como todo el mundo Video de los vikingos Y debe estar sentada Porque se re cansa ella Bueno, hicieron como una mini película Pero bueno, nada Yo voy a subir acá Y voy a sacar las fotos acá Les voy a mostrar realmente cómo es Los vikingos eran uno de los que me gustaban más a mí Tenían terribles huevos No les importaba un carajo Tenían terribles fuerzas Terribles fuerzas mentales, físicas Alto huevo tenían los vikingos ¡Eh! Encontré a mi vieja, mirá Arce, le asusto A ver si lo asusto ¿Qué está viendo mamá? Está buenísimo Mirá, Erika está ya contentísima Vinieron a ver una peli La concha, tu madre Gente, el barco vikingo este es de Ossenberg Lo encontraron en 1903 Y fue construido antes de Cristo Fue construido en el año de Cristo Antes de Cristo en el año 820 Antes de Cristo Y lo encontraron en el 834 Que perteneció después a dos mujeres importantes Que el barco lo encontraron con los cuerpos de las dos mujeres Abajo de la madera Con sus pertenencias Porque antes no tenían oro y eso Antes a ellos le importaba más la madera Era como que más valiosa la madera que otra cosa Así que ya saben Un barco vikingo del año antes de Cristo El 820 ¿Qué le diría un barco de los años Antes de Cristo? 820, 820, ¿eh, mamá? Y era la madera Era más importante que el oro ¿Qué es más importante para vos que el oro, mamá? ¿Qué hija de puto? No querés salir en el video ¿Se dieron cuenta que está lleno de chinos? Es una plaga Mamá, los chinos son una plaga Y hay españoles también Si me llegan a escuchar No, no digan Se me cae la cara de vergüenza, boludo Comenten en los comentarios Le tenemos que poner a los chinos un apodo Porque si digo chino, ¿me entienden? Los conichiguales No Ah, bolsito ¿No? Las rositas Lo que me queda por mostrarles Va, barco no Lo que quedaba es sumamente auténtico Este es de más Más antiguo Se dan cuenta que ya no tienen ni siquiera la parte de arriba Está hecha mierda No sé si ven algo porque está todo oscuro Pero en fin Miren, si pueden ver algo Está toda la carcasa De abajo ¿Esta madera? Aguanta quilate Con razón Con esta madera así Y se me antoja a mí Hasta hacer una casa y todo Bueno, vamos a ponernos en modo ¿Dónde carajo está mi novio? Allá Hay una maná Una carretas Bueno, gente, me despido acá con el barco vikingo Espero que les haya gustado el museo Un poco más de la historia de los vikingos A ustedes que les encanta Muchísimas gracias por apoyar el canal Ya vieron a mamá Que hay muchos que la estaban extrañando Vino a visitarme Y bueno, nada Voy a subir más videos de Oslo No te olvides de ponerle me gusta De suscribirte Y de compartir el video en tu Facebook Abrazo grande para todos Gracias, entonces Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video.